La trata de personas es un delito que convierte a sus víctimas en mercancía y en Colombia Va en aumento Estaba estudiando, me relacioné mal, las malas amistades, sí existen las malas amistades Y lo comprobé a carne propia, porque ya me vendí a mí por 200 mil pesos Yo me vengo a enterar después porque empieza la investigación Pero yo todo lo veía normal, me dijo no, tranquila que es un viaje de rutina, que no sé cuántas La entrevista viene siendo aquí en una peluquería, aquí en la calle 22, siendo en una peluquería Y él me dice no, sí, la chica me mira de arriba abajo, eso es una de las primeras alarmas y no me di cuenta Y me mira de arriba abajo, llega una señora también, me entrevista y me dice no, sí, que no sé qué, sirve Simplemente dijo sirve Yo me voy y recogemos más chicas, recogemos más chicas, incluso en una en embarazo Recogimos una chica en embarazo, tenía como 16 años Bogotá, Cali, Cali, Pasto, Pasto y Piales, y Piales, Turcán Y llegamos ahí a un complejo grandísimo, le decían el tal Chongo en ese tiempo Y quedaban otros aledaños, pero todo funcionaba de puertas para adentro Todo había peluquería, había de todo, de todo para que nadie saliera Pero todo eso era una fachada porque todo eso lo teníamos que pagar nosotras con fichas O sea, hay veces comíamos, hay veces no, el alcohol era adulterado, ellos lo preparaban ahí Prostitución, prostitución, no drogaban, no daban pastillas para que seguían resistiendo La música, todo eso, eso era la locura Después me hicieron una trampa, una trampa inmunda Me dijeron, ah, le vamos a dar 60 dólares, que no sé qué, que no sé cuántas Y habían tres tipos debajo de la cama y acolitado con el tipo de seguridad Porque había un tipo que tocaba las puertas y decía, 15 minutos, ya, ya, ya Y tocaba, tiempo, tiempo, tiempo Y tocaba la puerta el tipo y se meten los tres tipos porque eran amigos del que estaba cuidando Y se meten debajo de la cama y la historia fue terrible No me quiero ni acordar, ni acordar, sinceramente Fue horrible, horrible Y no me quiero acordar de eso, sinceramente Toda me afecta Yo estaba pesando 34 kilos cuando yo salía allá Las que teníamos bajo peso nos vendían por órganos Y nos iban a mandar, nos mandaban a mujeres a Brasil A quitar los órganos allá Eso es una cosa clandestina pero una red grandísima Y eso empieza desde la tienda barrio Donde tú no te imaginas Y todo eso, y ahí es cuando escucho por primera vez la palabra Trata de personas Pues es uno de los delitos más grandes en el mundo Que desafortunadamente pasa desapercibido Pero creo que es uno de los delitos más graves que enfrentamos hoy en día Con una violencia invisible Para lo cual creo que reiteraría que es uno de los delitos más graves que tenemos hoy en Colombia ¿En qué consiste la trata? La trata tiene tres elementos El primer elemento es la captación de las personas El segundo elemento son los medios Entonces tiene que haber captación, traslado, transporte De una persona por los siguientes medios Amenaza, coacción, fraude, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad Con unos fines que están establecidos también en el código penal Que son varios, está la explotación sexual Está los trabajos forzados, la esclavitud La mendicidad forzada o la mendicidad ajena Está la extracción de órganos A pesar de su gravedad El subregistro en trata de personas es enorme El notorio aumento de los casos atendidos entre 2020 y 2021 en Bogotá Dan una idea del crecimiento exponencial de este crimen En el año 2020 hablábamos de 30 casos aproximadamente para mujeres Que atendimos desde el distrito Con un incremento de 53 casos para el año 2021 Donde ya, digamos, empieza a verse un desbalance Tenemos una cifra de 41 casos para mujeres y 11 casos para hombres En Bogotá durante el último año Se observó el incremento de casos con víctimas de nacionalidad extranjera Porque la trata de personas es un fenómeno extendido Sí, subdiagnosticado Pero es un fenómeno extendido Y en el contexto particular de la migración venezolana Hay que prestarle atención Digamos que es un tema de miedo Porque pues como todos y todas sabemos que detrás de Pues de la trata de personas Sobre la explotación infantil, sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes De personas, específicamente de mujeres Digamos que ahorita Especialmente el tema de mujeres migrantes venezolanas Hay un prexaneta Entonces digamos que es el miedo A lo que hay detrás de la persona que me está manejando Porque no es que yo me paro en una esquina Porque decidí pararme en una esquina Sino porque detrás de eso hay ilusiones Hay otras cosas que le ofrecieron a esta persona Y pues por miedo a que me amenacen a mi familia Con matarme, con hacerme un sinnúmero de cosas Que pueden afectar mi integridad Pues prefieren no denunciar Gracias por ver el video